La maldad Seneca decía que la maldad tiene su raíz en la debilidad y de ahí este poema titulado La maldad Noches en las que me maltrato y mi violencia es de un género íntimo que me golpea la cara y el pecho desde dentro Mientras por fuera sigo bien atado con retorcidos nudos abrazado a placeres neuróticos y salvajismos varios Miro hacia abajo, desde el horizontal del insomnio y tengo miedo a despertar de esta pesadilla alocuente levantarme y comprobar que mis pies no soportan el peso de mi mala conciencia por ser un torturador plagado de ego que se automutila para despertar con pasión con la morafobia encerrada en casa cuando soy mi único espectador y ahí yo la maldad me miro en el espejo y pienso, joder tío porque eres jodidamente retorcido te estremece el acoso y derribo insectos peludos y ratas anidan en tus entrañas estás podrido estás bien podrido de odio hacia ti mismo gracias aplausos 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 aplausos